Acompañando al ministro de vivienda, a la ministra de deporte, quienes vinieron a ver los avances, que la verdad es que van bastante rápido. La propia alcaldesa me decía que le sorprendió lo rápido que esto de repente despegó, porque es muy importante que se cumplan los plazos. Ese es un compromiso de Chile y un compromiso del gobierno del presidente Boric. Sabemos cómo está avanzando la Villa Panamericana y Parapanamericana en pos de los Juegos del Próximo Año de Santiago 2023. Para el Ministerio del Deporte este es un proyecto emblemático. Es muy importante porque es parte del legado de los Juegos de Santiago 2023. Gracias por ver el video.